Y hemos alcanzado la cifra más alta de fallecidos en este tipo de fiestas de los últimos cinco años. Un hecho que ha puesto en el punto de mira de nuevo a los encierros. ¿Cómo se organizan? Realmente todos cumplen la normativa que hay detrás de cada encierro. Esta mañana hemos querido comprobar esa otra cara en un encierro en Leganés, en Madrid. Leganés, siete de la mañana y está casi todo preparado para el encierro. Siete mil personas participarán en el espectáculo. Se supervisa que todas las talanqueras estén bien ancladas. A lo largo de todo el recorrido, a cada lado de las calles hay una ambulancia, ¿no? Una ambulancia. En total, doce ambulancias, más otras dos subimóviles. Está casi todo preparado ya para el último encierro. ¿Cuántos toros hay ahí ahora mismo? Cuatro. ¿Y qué tal se espera el encierro? Se espera que sea limpio y rápido. Más de 50 agentes para que nada falle. De acuerdo, dale. Saca a la gente sin nosotros tener que avisarles de, oye, pues mira, este va un poco más borracho o no va en condiciones de salir. Y ahora aquí es donde más trabajo hay. Aquí es donde más trabajo hay. Porque aquí lo que hay que impedir es que los menores, las personas que van con mochila, con indumentaria no adecuada, pues que no participen. ¿Se ha metido usted en la barrera? No se atreve, ¿no? Hombre, no, no. Yo aquí mirando y ya está. ¿Qué consejos hay que seguir para correr un encierro? Pues no estar bebido, ropa adecuada y ser consciente de que son animales con cuernos y que pueden hacer mucho daño. Hay que estar preparado, ¿verdad? Soy Cristian, encantado. Me llamo Cristian. Y eso no sería un ejemplo, ¿no? Siempre hay más nervios, hay que controlarlos un poquito, moviéndote, si no, malo. Y llegó el momento más esperado. Me cae ahí en la puerta al entrar. Me han empujado, pero no, no es nada. No, eso es mejor verlos de aquí. ¿Tú no te animas? En el radio hay que pensárselo bien. Sí, porque dos corredores hoy se han llevado un buen susto. Al final ha quedado solo en eso, pero ya son 10 fallecidos en encierros en lo que va de verano. Por eso es vital ser prudente y contar con dispositivos como este. El de Leganés puede presumir de acabar cuatro días de fiestas sin ningún herido de gravedad. 8 y 16 de la...